Desde el corazón del Ecuador, Ada y Mari, la música encanta Corazón, corazoncito, caprichoso corazoncito Te entregaste tu gran cariño a quien no lo correspondía Te dije corazón, no te enamores no Te dije corazón, que ibas a llorar Te dije corazón Corazón, hay por qué lloras si un amor mal te ha pagado Déjalo, si se han marchado las penas, echa al olvido Buscate tu querer, que calme tu dolor Que sepa comprender, lo que es un gran amor No llores corazón Ada, Mari Y donde nacen los besitos Corazón, corazoncito, caprichoso corazoncito Te entregaste tu gran cariño a quien no lo correspondía Te dije corazón, no te enamores no Te dije corazón, que ibas a llorar Te dije corazón, con cariño Te dije corazón, con cariño Con cariño, eres el propio Corazón, hay por qué lloras si un amor mal te ha pagado No déjalo, déjalo, si se han marchado las penas, echa al olvido Buscate otro querer, que calme tu dolor Que sepa comprender, lo que es un gran amor No llores corazón, no llores corazón Te dije corazón, no te enamores no Te dije corazón, que ibas a llorar Te dije corazón, que ibas a llorar Te dije corazón, que ibas a llorar Te dije corazón